Hola que tal, Zenobloro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo mi opinión acerca de la nueva mini caja Echoes of Silence Esta caja se centra más que nada en los monstruos de nivel Tal cual su carta representativa, el Mago Silencioso Bueno, en realidad es Maga Silenciosa ya que es mujer, como podrán ver Y bueno, también se centra en los decks de Contadores Ya que básicamente el Mago Silencioso pues tiene contadores Se va aumentando cada vez que tu oponente roba una carta Ya sea en su fase de robar o cualquier otra vez Siempre se le pondrá un contador Y además una de las mejores cartas para contadores es Captura de Poder Mágico Ya que cada vez que activas esta carta puedes sacar otra Captura de Poder Mágico Y poner un contador a cualquier carta que necesite un contador Claro, lo único malo es que necesitamos conseguir tres de estas Y son súper raras Entonces tendríamos que resetear la caja tres veces Bueno, dos veces más bien Para poder conseguir tres Pero yo creo que sería muy útil en un deck de Cancerbero Ya que al ser una carta mágica le da un contador a Cancerbero Y aparte, el mismo efecto le pone otro contador a Cancerbero Entonces son dos contadores nada más para activar esta carta Y aparte puedes sacar una carta de estas Adelgazando tu deck Muy buena para un deck de Cancerbero De ahí en fuera Este sobre también se centra en cartas de viento Y cartas de agua De hecho, las de viento también hay otro monstruo de nivel Que es el insecto definitivo La verdad es un poco difícil de estarlo convocando Pero así como cualquier otro monstruo de nivel También tenemos la ayuda de nivel arriba Level up Que nos puede ir subiendo los niveles De ahí en fuera Yo creo que la única otra carta buena Sería provisiones de emergencia Pero también es muy específica Solamente se podría usar en decks muy específicos Por ejemplo decks que roben mucho Para que podamos usar esta carta Y no nos veamos afectado tanto Ya que por ejemplo Si activamos Jarras de la Codicia Podemos activar en respuesta también esta carta Que sí puede robar cartas por Jarras de la Codicia Y aparte aumentarnos puntos de vida Al destruir nuestras Jarras de Codicia Pero como les digo Es en decks muy específicos De ahí en fuera Creo que las únicas cartas rescatables Son los monstruos de 1800 O 1850 Tenemos un monstruo raro de 1850 Así que es fácil de obtener Gagagigo Y aparte también tenemos un monstruo Para el deck de Mako De 1800 Por lo que en un deck de Mako Tendría 2000 de ataque Y aparte Como es un Geminis Si lo volvemos a convocar Gana un daño penetrante Y hablando de daño penetrante Y de monstruos de viento La otra carta ultra rara es Spirit Dragon El cual cuando ataca Un monstruo de defensa Pues le hace daño Con la diferencia Y monstruo de 1900 Cuatro estrellas Lo único malo es que Después de atacar Se pone en modo defensa Dejándolo vulnerable Ya que tiene cero defensa Y si Este sobre No es tan bueno Para crear un deck Específico por sí solo Más que el de Magos Silenciosos Ese es el único que veo posible Pero puede reforzar Algunos decks Con ciertas cartas Por ejemplo El de Mako Puede ser reforzado con esta Aumentamos su poder de ataque Y cartas como Umiruka Pero la verdad Con Umi y Useno Legendario Umiruka está de más Así que También otra carta rescatable Sería Buso a las profundidades De que puede sacar Un monstruo El que sea Al tope del deck Pero eso es básicamente Es cualquier deck Se puede usar esta carta Pero bueno Yo creo que mejor Ponemos a prueba las cartas Para ver que tal están Vamos a hacerlo Con los duelos Los decks prestados Este es el deck De Magos Silenciosos Básicamente Magos Silenciosos Los dos niveles Y level up Y como dije También los contadores Por supuesto Como el Magos Silenciosos Tiene contadores Es muy bueno Así que vamos a Probarlo de una vez El otro deck de préstamo Es con los insectos Como digo No hay mucho que hacer Con este Nuevo paquete Este nuevo sobre Entonces lo único que hay Son los monstruos de nivel Y en este caso Los dos decks Son monstruos de nivel Uno es el Mago Silenciosos Y el otro Insecto definitivo Perfecto Nuestro oponente También tiene Los monstruos de Ah no Creo que tiene Unión Vamos a poner Al Mago Silenciosos Para que empiece a subir Su nivel Y La adversaria roba Dos cartas Invoca mediante Invocación especial Un monstruo de tu cementerio Ah ok No lo puedo usar todavía No hay problema Siguiente turno Aumentará 500 puntos de ataque Malo es que tiene A Dark Blade Entonces nos destruirá Pero podemos revivirlo Con nuestra carta de trampa Nada más Hay que recordar No ponerlo en el modo defensa Perfecto Ahora podemos convocar A este Y activamos Efecto Se pone en modo defensa Y le pasa un contador A nuestro monstruo Ahora si Terminamos turno Se pone otro contador Pero nos lo va a destruir No hay problema Podemos volverlo a revivir Ahorita nada más Estoy probando El poder Ya que tengo Dos de estos Puedo usar Los dos efectos A la vez Subirle hasta 2000 Ahora si Activo su efecto 2500 Y activo el efecto Del otro Y así tenemos 2000 Pero Cuando termine el turno Tendrá 2500 Ya que Nuestro oponente robó Entonces Nos aumenta Más de poder Esto es lo bueno De esta carta Y ya tenemos Nivel arriba también Simplemente lo que haré Es conservar A este Mago silencioso Ya que En el siguiente turno Que el robe Ya voy a tener Los 3500 Y aparte Voy a convocar A otro mago silencioso Nivel 8 Gracias a Level Up Y aquí está La animación Lo dije Es maga silenciosa No mago silencioso En inglés no hay diferencia Pero aquí si Así que ahora si Atacamos Y recuerden El poder De el mago silencioso Es que No puede ser Afectado Por ninguna Carta Mágica De tu adversario Lo que lo hace Muy poderoso Además que tiene 3500 De ataque Pero como digo Tener un deck Así Es algo costoso Y no No es tan bueno Si nos pregunta Si queremos aumentar El nivel del mago silencioso Decimos que sí Y eso simplemente Saca un unión Monstruo de unión No hay problema Ya tenemos Dos magos silenciosos Muy rápidamente Perfecto Y ahora sí Batalla Podemos hacer exactamente Lo mismo Y ganamos Los magos silenciosos En sí Sí son poderosos Pero Como les digo Es muy difícil De convocarlos Entonces No creo que sea Un buen sobre Sinceramente Pero la verdad Si estás empezando Como tiene varios monstruos De 1800 Y 1850 Incluso Tiene de hecho Tres monstruos 1800 1850 Y 1800 De 4 estrellas Es muy bueno Para cualquier persona Que esté empezando Así que Si alguno de sus amigos Está empezando Le pueden recomendar Este sobre O también le pueden Recomendar Electric Overlock Que también tiene Varios monstruos De 1800 Y 4 estrellas Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Recuerden darle like A este video Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como seguirme En las redes sociales Si así lo desean Nos vemos En la próxima Bye 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 Bye